Sienten mi furia! ¿Podemos ir ahora? ¡No! Es muy fuerte. Incluso con la ayuda de ustedes no puedo vencerlo. ¡Pidamos refuerzos! ¡Llama a tus otras personalidades! Sí, la verde parecía muy enérgica. Tampoco sería suficiente. Ninguna de mis personalidades tiene el poder que necesitamos. Solas no, pero ¿qué tal juntas? Son todas parte de quien eres, ¿no? Inténtalo, te ayudaremos. No. 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 ¿Vas a volver a donde perteneces? ¡Nunca! No. 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 No exageres.